...de todo este cubierto, por eso es que nos ganan ¡Uff! ¡200 maldita rata! ¿Por qué te mereces eso y me decís que Andres? ¡Buenos guardados! ¡Buenos guardados! ¡Buenos guardados! ¡Ya empezamos! ¡Unico de la! ¡Buenos guardados! Andres, estás en la peor posición ahora mismo ¿Quién está en la peor posición? Ahora el Richard por tal lado Ya, el Richard ¡Pero muere! ¡Vamos! ¡Buenos guardados! ¡Buenos guardados! ¡Buenos guardados! ¡Buenos guardados! ¡Buenos guardados! ¡Buenos guardados! ¡Uh! ¡Por favor! ¡No entra la bala! ¡Me agaché! ¡Me agaché! No te hayas agachado ¡Me agaché! ¡Después de pasar el clip si quieres! ¡Me agaché! ¡Atrás me llontando desde la pared! ¡Me agaché! ¡Déjame hacerle clip! ¡Para que!